Maris Que en mis sueños ya no estás Maris, encontrarte nunca más Maris, te has ido y no volverás Vencido por la muerte y el dolor Solo me han dicho verte hoy Maris, dejarme sin tu adiós No estarás parado allí Siempre esperando No estarás parado allí Por lo tanto, no estarás parado allí Maris, que en mis sueños ya no estás Maris, encontrarte nunca más Maris, que ha sido y no volverás Vencido por la muerte y el dolor Solo me han dicho verte hoy Maris, dejarme sin tu adiós